Un ritual violento en el que sus participantes se pelean con látigos es la forma en la que rinda en culto a San Juan Bautista en un pequeño pueblo del pacífico nicaragüense llamado San Juan de Oriente. Se llama la danza de los chinegros y consiste en un duelo entre dos personas que se baten con chilillos, como se les conoce a estos elementos elaborados con el pene disecado de un oro. Así en teoría se pagan milagros y favores recibidos y contrario a lo que muchos pueden pensar, sus participantes no ven este rito como un acto violento. De esta forma lo expresa el tradicionalista Julio Potosme. La verdad que nosotros como sanjuanenses no lo vemos de una manera violenta, es la forma que nosotros celebramos a nuestro patrón, es la forma que lo hacemos con devoción, que nos gusta, que algunas personas dicen, pero porque hay mucha violencia, pero no, nosotros así de esa manera lo sentimos bien, nos sentimos a gusto. Al darse latigazos sin ninguna protección, muchas veces los participantes acaban con serias lesiones. No obstante, la danza tiene como reglas el no apuntar hacia el rostro o debajo de la cintura del contrincante. También que se deben dar las mismas oportunidades de ataque al rival y detenerse cuando el adversario abandone la posición ofensiva. De violarlas, los espectadores pueden interrumpir el combate. Al respecto habla Juan José Espinoza, otro tradicionalista. Antes era más cultural y ahora pues con las nuevas generaciones se ha vuelto algo más violento como usted menciona, pero sin embargo siempre es con amor, con fervor y devoción a nuestro santo patrono. Esta tradición llegó a Nicaragua a través de los esclavos africanos, según los historiadores, quienes agregan que con la colonización sufrió algunas modificaciones.